Hola chavales, aquí os tengo un nuevo gameplay de Rock League. Estamos en partidas personalizadas. Vamos a ver qué tal se da. Ya empieza a ponerme a parir. Tengo ahora dos bots. Vamos Vigo. Joder es Vigo, como defiendes. Acabo de ganar, eh, tontamente. Haciendo el bot, eh. Planteaoslo, eh. Y menos de match, MVP. Tuya, tuya. No. Ah, mierda. Vale. Hubo... Empujar a alguien. Ahí voy. ¡Uff! ¡No! ¡La mete! ¡No lo he hecho! ¡Joder! ¡Esta es la que buscaba! ¡Esta! ¡Esta es la que buscaba! Llevo todo el partido intentando esto. Llevo a eso. Por culo. ¡Disfrutala! ¡Disfrutala! Por favor, disfrútala. No, disfrútame contra ti, qué cabrón. Disfruta. Vale. Me voy a meter siete, hijo puta. Sí, sí. La del bot. Esta es la del bot. ¡Disfrutala! ¡Jajajaja! Cuando lo consigues y yo haga esto, por tu culpa... Grande Vigo, grande. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Los hijos putas, con suerte. El troll, tío. La vida del troll es otro nivel, tío. Es más duro. Cuesta más. ¡Uff! Pero cuando lo logras, la humillación es brutal, tío. Es brutal. Es brutal. No sé. Tranquilamente, vosotros buscando setas. La vida del troll. Ay, típicos. Perdón. Veos, Jansen. ¿Ves? 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 Joder, Jansen. ¿Que manía? Comenzar a jugar. Me cago en la punta. No tengo nitro, tranqui, tío. No debe empezar a tocar los huevos ya. Vale, prender tuya. Es que así entrenamos de paso. ¿Qué pasa, amigo? Te quería ver hacer lo mismo. Sí, me has apañado. Has tenido una potra antes que la otra has creído. Bueno. Ahí estábamos, eh. Buah, qué madre mía. Buah. Buena. Bien defendido, chicas. Buen pase, no te jode. Ay, ¿qué hago yo ahí si no? Pues echate que necesito. Y la centro así más rápido. Pues a lo mejor se pasa. Buah, sí, hombre. Nada. Fender tú siempre lo hace bien. Por eso vamos ganando. No. No. No, la he liado. No. No. No, la he liado. No. No. Esa es coche que os habéis comprado. Jajaja. Bueno. Buah. 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 Madre mía. El bot. Pero, ¿y los otros dos? No. 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 ? Depender? Pues no ha sido! A ti los lejanos, vamos. Ya se empece Joder, ya se Voy a roto más hecha ahí, cabrón Bueno, cabrón Bueno, cabrón Joder, Fender Puta, tío Estaba el tío delante Si no le hubiera dado Eso de puta madre He defendido de cojones Haciendo el jump normal Puedo defender Adiendo el jump normal No, para estar en la vie Sí, pero la cámara Oye, Margarita Me ha un saludo Y aquí Tengo el punto No, el margarito Dileys Bueno, amigo. ¿Te lo molado, no? El saldito. Pues nada, alegría. ¿Para vosotros? ¡El bot! ¡Todo para vosotros! ¡Donde vivo! Ya entro el último, ya que soy el bot. Las cuatro camas estoy jugando. ¡Lad 합니다! Moremos acá,なん con Peleo. El Endelion que no me cuesta seguir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo he hecho yo de esas, no. No se han metido con esa propia nunca. Sí, pero cuando te apartes, pa' que él te la meta, me lo cuentas. No lo hacemos nunca, ¿verdad? A mí eso no me lo has hecho. Hombre, porque contra tiro juego mucho tampoco, ¿eh? Ya está, sueña, coleñito. Disfrútalo. Oh, qué rotura le he hecho al vivo. No. No, qué va. Si me tirabas a mí, yo te estaba cubriendo portería. O sea, si me tiras a mí, no vale. No vale de nada. ¿Quién me ha dado, hijo puta, el Fender, no? ¿Qué, Fender, te diviertes o qué? Eh, la bola no. Estaba yo. Estaba yo, estaba yo. Pues te habré dado sin querer. Ya, ya. Pero eso de sin querer había que verlo, pero... Yo voy mirando la bola. O sea, si voy a dar, se nota. Fuera, coño. Ojalá, venga. Voy a apurar. Ah, joder. No tenía que haber hecho eso. Adiós. Buena, buena. El Minion es una alveloa ahí que han puesto la portería. Míralo tú. Es que... Míralo dónde va ya. Si se aparta, hijo puta. Vaya mierda de All Star. Ya no podría haber mejorado. No. Va. No. Más que os puede el centre, digo. Hijo puta. Hombre, si te gano tres seguidas, ya preocupate. No es de bicicleta y todo, eh. Ya, ya. Tras seguidas ya hubiera sido whipping. Contando las horas hechadas. ¿Qué pasa, Jensen? Vamos a ver cómo lo hace el shock. Si, no, pues saltando. Esas cosicas. Estabas quieto. Esperándote. No, no, no. ¿Y se lo mete el minion? ¿En serio? Sí, tío. Me encanta, tío. Precioso. Lo tira hacia el móvil y lo mete el minion. Le has dado tú y se lo has pasado a él. Tú se la pasas a él y él mete. Precioso, tío. Le importa toda una mierda. Yo solo he tenido que meter el pit dos aves por en medio y entre los tres os habéis peleado para meter el minion. Ha sido precioso. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Claro. Si estábamos perdidos ya, quedaba un segundo, ¿cómo estaba? A ver. Tengo puntos de retraso, pero tampoco son tan grandes. Pues no por el retraso. Para la última voy a cenar. Tirarme directo para allí. Yo también, yo tampoco he cenado. Me cago en todo. Vigo. Venga, Vigo. Venga, Vigo, en su... Liándome un cigarro, tío. La vida tranquila. With the chill. Quita el chill, me cago en la puta. Me voy a tocar con el puto, Vigo. Lo sabía. Es que lo sabía. Come. Haz algo, eh, bot. Así me gusta. No, va todo. Ah, hol. Buena. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Olé. No, no. No, no. No, no. Ok, no, 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 no. Buena. Si es gol, no, mejor. Buen gol. Buena basela. La celebración ahí. Si. Vaya freya tú. Ay, me quedé largo. ¿Perdón? Lo siento. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No sé, ahí ha sido raro. O un despensivo. Un despensivo. Vaig lancé. Un gol. Oh! Ha gol. Ah! Vaya. Ja está. Un saludo. 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 ¿Yo no? No. Aquí no has ido a la bola, lo otro. ¿Eh? Aquí no has ido a la bola, lo otro. No, pero porque nos llevan un poco, eh. Yo tampoco llegaba a defender a nadie, ni a él ni a ti, me ha sido como, bueno, molesto y incordia un poco. ¡Hala, venga, chaval! El bot te lo ha hecho y muy bien que te lo ha hecho. Joder. Le metió un buen pass ahí también. Pero no, pero míralo. Se ha quedado bien, se ha quedado bien. Joder. Entre los bots, mira el bot, tío. Ahí están. Los bots, tío, son el nuevo challenge. Tenéis que subir. Te la lías. Saca la imp. ¿Dónde ibas, Fender? No te la he clavado de puto milagro. Has tenido miedo en segundo rebote, ¿has dicho no? No. No. Es que no se ha ido todos. He tenido miedo a no llegar. No, no. Uhhh. Ahí me encima. ¡No! La que se ha controlado y por ejemplo de tú. O sea, hace cosas raras Bueno, pues nada chavales, espero que os haya gustado y ya sabéis Like, suscribiros y nos vemos en el próximo Hasta luego